Que si él está pa' mí, y yo estoy pa' él No se mueren mis rimas, como él vive, viviré Yo también, si él está pa' mí, y yo estoy pa' él No se mueren mis rimas, como él vive, viviré yo también Me llaman el raro, solo porque canto lo que soy No digo lo que todo el mundo dice, veo que es tan escaso Se flow y así los, se pasan imitando y comparando mitos Mostrando como están en decadencia Encienden un bosque con la boca Pero si una sola gota del sudor de mi frente los toca Si la gota la candela, mejor termina la novela Vamos a meterle con presión Dígale y canta, y suma las rimas que exaltan a mi Dios que vive Olvide la pauta, las bendiciones por gracia, por gracia se emiten En el camino que trazo mi padre, camino en seco, el dividio, los mares Pues si te explicas que mi Dios no pare, su manto me cubre de todos los males Que si él está pa' mí, y yo estoy pa' él No se mueren mis rimas, como él vive, viviré yo también Si él está pa' mí, y yo estoy pa' él No se mueren mis rimas, como él vive, viviré yo también Tengo lo que me dicen que yo no puedo tener Pero hago lo que ellos me dicen que no puedo hacer Estoy consciente que lo que hago, lo hago por él Lo que tú digas, no me detienes, porque él ya puso el querer y el hacer Estos ritmos son los que me obligan a no hacer lo que ustedes digan Crítame de fuerza cuando mi mamá se fatiga Sus barras como un séptimo y mi rimas las fumigan Sigo repelente, sigo consciente de que esta gente me tiene en el lente A Jesús le escupieron por ser diferente Yo no me paso con ustedes porque no soy como tú Pero me paso entre ustedes porque debo ser la luz Yo no me paso con ustedes porque no ando como tú Pero me nego el caldero entre ustedes para que ustedes prueben de Jesús Si él está pa' mí, y yo estoy pa' él No se mueren mis rimas, como él vive, viviré yo también Si él está pa' mí, y yo estoy pa' él No se mueren mis rimas, como él vive, viviré yo también Yo también, yo también Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también Somos diferentes Díselo y en sí Díselo, Díselo Gente la especialista Díselo Serrano Ya tú sabes Díselo